Es el talismán del tiempo Estoy en el periodo precástico Está fresca Carnívoro ¡Suscríbete al canal! Vaya Otro humano aparte que yo en esta época de los dinosaurios Ya lo he visto todo 60 años Que ese maldito talismán me trajo aquí ¿Qué dijiste? ¿Talismán del tiempo? Ay hijo Tenemos mucho de qué hablar Sígueme Necesitas un baño Apestas el cremente de chilenosaurio Cuidado con la espalda Vaya Ese crono sí que suena como una molesta Ni que lo digas Oye Debe ser curioso ser arqueólogo Y conocer a los dinosaurios en persona, ¿no? Creo que te confundes hijo Esos son los paleontólogos Los arqueólogos buscamos Y nacimientos humanos ¡Ey! ¡Ahí hay uno! ¡Uh! Vaya Este cangrejo sí que es grande ¿Cangrejo? Es de la familia de los Eurypteridos Es un Hackelopterus Más conocido como Scorpio Marino Ey Espera un momento cerebrito ¿No que tú eras arqueólogo ¿No sabías de dinosaurios? Bueno En 60 años Se aprende bastante ¿No crees? Ah Llámalo como quieras Yo a este bebé Lo llamo Sena Hace 60 años Que no me reía